Si, 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 ya se que para ser zombie tienes que ir a una escuela de zombies, o que la palabra zombie no se dice en la serie, también que hay muchos guiños de la serie Breaking Bad en The Walking Dead, o que Daryl y Merle no existen en el cómic, bueno, un día yo buscando por internet, me encontré que hay muchísimos videos sobre curiosidades y datos importantes de la serie, pero en todos están casi los mismos datos y la mayoría de estos son muy conocidos, absurdos, no sé, se me hacen muy... Así que yo, The Boy Player, me di la tarea de investigarles algunos datos que yo estoy seguro, no sabías, bueno, no todos, tal vez algunos si lo sabías, pero eso, pues a quién le importa, así que prepárate porque estos son 5 datos perturbadores que tal vez no conocías de The Walking Dead. Digo, 6 datos de The Walking Dead que estoy seguro no sabías. Número 1, en la actualidad, o sea, esta séptima temporada, la grabación de cada capítulo ronda de los 5 millones de dólares, o sea, 5 millones de dólares el hacer un episodio. Bueno, esto es un aproximado, ya que en la sexta temporada, cada capítulo superó los 3.4 millones de dólares, es decir, sólo en esa temporada se invirtieron como unos 54.4 millones de dólares, totalmente, o sea, la sexta temporada, eso, eso costó, wey. Así que grabar toda la séptima temporada saldría aproximadamente... Unos 80 millones de dólares, dije aproximadamente, y es un chingo de dinero. Número 2, buscando por internet el sueldo aproximado de los protagonistas de la serie, me topé con el de las figuras principales, y sí, digo, este, figuras principales porque pues no encontré ni a Chandler, ni a Lauren Cohan, ni a... Lauren, llámame. Así es, hablamos de Rick Grimes y Norman Redius, quienes en un pasado ganaban 92 mil dólares y 124 mil dólares por cada capítulo, y sí, Norman ganaba más, o sea que no sólo te ganaba en popularidad Dariel, eh, Rick. Pero no se preocupen porque en esta séptima temporada se les dio un pequeño aumento con eso de la renovación de contratos, dejando sus viejas cifras muy atrás, y digo pequeño porque fue algo insignificante, así es. Norman Redius ahora gana aproximadamente 550 mil dólares por cada capítulo, o sea, eh, eh, yo me compro una compu para jugar Minecraft con eso. Y Andrew gana cerca de 618 mil dólares, eh, son aproximados, la verdad no sabré decirles porque, bueno, ellos no pueden confesar eso ya que sus contratos, perdón, creo que abarcan una cláusula de confin... 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 confidencialidad, la cual les prohíbe que no deben de decir cuánto les pagan, pero bueno, según se filtró eso. Eso nos pone a pensar que en los 5 episodios que ha salido Andrew llegan un total de... de más de 3 millones de dólares. Número 3. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto te costaría publicitar tu marca o poner un pequeño comercial durante el estreno de algún episodio de The Walking Dead, obviamente? Pues bueno, de esta séptima temporada no hay información, pero se sabe que en esta última temporada, o sea, la sexta, cada 30 segundos te costaba aproximadamente medio millón de dólares. Ay, Dios, qué dolor, qué dolor. Número 4. El episodio más visto de la serie fue el episodio debut de la quinta temporada con 17.3 millones de espectadores solo en Estados Unidos. El anterior récord perteneció al primer episodio de la cuarta temporada y el que recientemente estuvo casi, a casi nada de lograrlo fue el estreno de la séptima temporada, quien pues bueno, a casi, por poquito y lo arrebasó, o casi lo empató. Número 5. En la tercera temporada, Lori, esposa de Rick, muere al dar a luz a su bebé Judith, cosa que, pues bueno, nos dio mucho gusto a ciertas personas. A mí no, porque me caía bien esa mujer, o sea, era luchona, cuidaba a su hijo en un apocalipsis y luego lavaba la ropa y era muy fiel. Sí, sí, la neta. Hashtag, por más mamás como Lori. Sí, ajá, sí. Sin embargo, al convertirse en caminante, bueno, antes de eso, su hijo Carl se vio obligado a matarla del todo con un disparo en la cabeza. Desde ahí, la bala que le causó su muerte absoluta ha reposado en el bolsillo de Rick durante toda la historia hasta el presente. Efectivamente, recuerdan aquel caminante gordito que, pues bueno, Rick le abrió el estómago. Pues bueno, yo pensé que le había sacado el anillo de Lori, pero según las investigaciones de internet, lo que tiene es la bala con la que, pues bueno, fue asesinada uno de los personajes más queridos de la serie. Número 6. Después de saber el dinero que les pagaban a los actores y actrices y la fama que ganaron la mayoría de los que pertenecieron a ella y los que aún pertenecen, ¿qué dirías si te dijera que algunos actores y actrices dejaron la serie? Y no, no me refiero a que dejaron la serie solo porque murió su personaje, así de que se escribió su muerte de, ah no, pues va a morir, sino que la causa de la muerte de dicho personaje es gracias al artista, bueno, al actor, porque ya había dicho actor muchas veces, así que tenía que cambiarlo, Frosty. Tal es el caso de Madison Lintz, Lintz, sí, Lintz, así. En la serie la conocimos como Sofía y tuvo que dejar la serie ya que como era una niña pequeña al parecer empezó a presentar pesadillas con zombies, lo cual ocasionó que el psicólogo de la familia le recomendara separarla del proyecto, cosa que, pues bueno, sucedió. Además de Madison, el actor Jeffrey DeMoon, o Jeffrey DeMoon, no sé, es algo mierda para el inglés, abandoné la escuela, también dejó la serie pero fue por algo distinto, al parecer varios actores y actrices habían ingresado a la serie gracias a que habían actuado en una película que dirigió Frank Darabont, el showrunner de la primera temporada de The Walking Dead, pero cuando este fue separado del proyecto el actor Jeffrey quiso serle fiel pidiendo su salida de la serie, así tipo berrinche, la cual no fue bien correspondida ya que Frank le aconsejó que no saliera de la serie, después de lograr convencerlo este optó por desistir de su idea de dejar la serie, pero ya era muy tarde ya que su muerte ya estaba prevista, muy pronto, y muy feo. Y quien tomaría el papel del hombre mayor que daba consejos fue Scott Wilson, quien interpretó a Herschel Grimes en la serie de The Walking Dead. Ay, santa. Y bueno, no te voy a decir antes de dejarme tu me gusta, si eres nuevo en el canal, ya sea empezaste viendo videos de Yuya y no sabes qué mierda haces aquí, te recomiendo que te suscribas, de ese modo recibirás una notificación cada vez que yo suba un nuevo video, y si no te llegan las notificaciones, solo asegúrate de que las tengas activadas dando clic en la campana o el engrano que aparecen al lado del botón de suscribirse. Yo soy TheBoyPlayer, adiós, bye.